El gobierno recuerda que Yanine Áñez invitó a darse a la fuga y afirma que la justicia determinará si permanece o no en la cárcel. No es un tema del órgano ejecutivo, es un tema del órgano judicial que tiene que determinar si esta persona se defiende en libertad o se defiende dentro de las celdas policiales. Sin embargo, hay que hacer recuerdo que esta señora pretendía fugarse del país cuando tenía una orden de aprehensión. Tenía boletos comprados por vía aérea, por vía terrestre, se encontraba, escondía dentro de una cama. Por tanto, existían los suficientes riesgos procesales que determinaban que esta señora podría fugarse del país. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que para precautelar la salud de Yanine Áñez, tras lo acontecido el fin de semana cuando se autoinfligió, sus dos hijos tienen permiso para acompañarla al interior de la cárcel de Miraflores. También estamos permitiendo que por una estabilidad emocional se turnen uno de los dos hijos para que puedan pasar la noche con la señora Yanine Áñez. Un día pasa la noche, una noche pasa el hijo, la otra noche pasa la hija.